Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la Radio y la Televisión. Pues el diputado federal Panuchas Rodolfo Dorador va a meterles un punto. De acuerdo. Para que el presidente Peña Nieto y sus secuaces de Zagarpá. Pues ya se dejen hacer que la Virgen les habla con los campesinos y los dos pesos famosos. Y eso nomás por hacerle el paro al gober. Yo creo que el propio gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, quien seguramente estará atento a esto que voy a decir, está muy preocupado y yo creo que él es de los primeros que ha de querer que se le cumpla a los campesinos, porque seguramente quien primero escucha los reclamos hacia el gobierno de Peña Nieto por el tema del frijol, estoy seguro que es él. ¿Pero cómo? ¿Acaso no saben que está prohibido empezar una batalla sin mi permiso? Los frijolistas no necesitan que ningún panista les ande haciendo paros. Y el diputado estatal frijolista Fernando Barragán hasta se enfurruñó, pero tantito. Quien sea, el diputado de cualquier partido político, pues tiene toda la obligación, que no lo diga en los medios, que vaya y lo haga. Así deben de ser las cosas. No, 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 chaparón, eso hasta no verlo no lo creo. No, pues si los políticos dejaran de cantaletear cada cosa en los medios y se dedicaran a hacerlas, pues ¿a qué horas generan imagen electoral? ¿Como el dirigente de los panistas? Sí, como Víctor Hugo Castañeda acusa al alcalde capitalino Esteban Villegas. ¿Qué tiene que ver con el set cinematográfico levantado la noche de anoche para anunciar el lanzamiento de alguna probable posible candidatura de quien dio el mensaje político la noche de anoche? Pues fíjese que yo tengo cosas más importantes. Sí, 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 no hacen falta explicaciones. El bebé se refería al informe presidencial de don Esteban, pero hasta el regidor capitalino Luis Galindo se desahogó. Ayer vimos casi una película, un evento exorbitante, donde habremos de pedir la información de cuánto es lo que realmente se gastó en este informe cuando hay otro tipo de prioridades en la ciudadanía. Y cinco mil dólares, cinco mil dólares, ¡y, una fortuna! Por eso, pero si no, ¿cómo se vende una imagen que recaude votos? El presidente de Canirac, Ignacio Rante, dice que, ah, cómo les encanta la manta fiada al PRI y al PAN, con esas consultas disque populares. El tema del salario, el aumento del salario mínimo, es meramente electorero, porque a final de cuentas en el tema global provocarán una inflación. Por otro lado, el tema de las plurinominales, de igual forma, es otro tema electoral. Pero ustedes creen que estas cosas se necesitan. Yo estoy seguro de que todos los votos de este distrito van a ser para usted. Pues el político tiene que buscar su supervivencia, así como lo refiere el dirigente de Redes Ciudadanas, Alejandro Campa. Pues no es un partido nuevo, son los mismos actores políticos, es el mismo López Obrador, Bejarano, y todos estos actores que buscan la conformación de un nuevo partido para tener otra vez oportunidades donde en el PRD ya se les cerraron. Hay mucha gente que tiene la lengua suelta, y otros que lo que tienen suelto es el estómago. Está haciendo cierto. Ándele. Así como hizo Redes Ciudadanas para tener otra vez oportunidades donde en el PRI ya no las tem... ¡Ah, no, no! Este, no, no, este. Morena y el PRD, sí, sí. Ellos, ellos son los únicos que se destantean con el hueso en el pescuezo. No se preocupe, don Carmelo. De mi cuenta corre. O corre por su cuenta o lo corro yo a usted. Eso mismo le digo yo a usted.